Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. Lenta la ejecución del presupuesto 2024 en Consejo de Desarrollo, así lo dijo el director ejecutivo, el licenciado Eddie Juárez. Ya hay reportes de más o menos 8 proyectos que ya comenzaron, otros que se están monitoreando en este momento, que todavía tengo que recibir la información a ver cómo van. Pero sí ya tenemos ya reportes de avance, 60, 80% incluso, algunos de Arsatate que ya lleva un porcentaje para poder terminar. ¿Cuántas obras son para ejecutar con el fondo ordinario que se tenía para este año? Se tenían 92, pero si se recordarán para el 31 de julio, 4 no lograron entrar, entonces tenemos 88. De esas 88, ahorita por la mañana se están firmando ya los últimos y quedamos gracias a Dios completos con esas 88 para poderse ejecutar. ¿Cómo creen ustedes por el tiempo? Ya estamos terminando el octavo mes del año. ¿Creen ustedes que se llegue a ejecutar el 100% el presupuesto? Pues estamos esperanzados en que sí, pero realmente sería hasta un poco preocupante decir que sí se van a completar todos porque pudiéramos incluso tener algún evento climático que nos termine votando la programación. Entonces, siendo optimistas yo esperaría que sí, pero para asegurarlo sería ingenuo. Ahora, ¿ha habido tiempo? Bueno, la tardanza en los proyectos este año fue por el cambio de gobierno, cambio de funcionarios, después ya las autorizaciones, los avales, los permisos. Entonces, ha sido un año bastante complejo para la ejecución. Así es, esa temporada en que no estaban las dos figuras, la gobernadora y el director conjuntamente como para poder gestionar algunas cosas, incluso hacer pavos, entonces afectó. De ahí, hay que hablar también, hay cierta dificultad con las programaciones que las municipalidades tienen para poder avanzar con tiempo los avales. Entonces, ahorita pues ya deberían de estar trabajando los avales del 2025, entonces pues no sabemos cómo van ahorita, pero esa es la idea, comenzar con los avales un año antes, ya cuando tienen conocimiento de qué proyectos están ya autorizados. Tuvimos dificultades al iniciar porque habían varios avales que se tenían que haber trabajado el año pasado que todavía estaban en proceso, entonces eso también nos atrasó un poco. Entonces, ha habido una serie de cosas que se han venido conjugando y que han venido atrasando, pero yo espero que ahorita ya se hayan solucionado todos.